Espera un instante fugaz en el que dejarse ir En la tonta luz que querrás entreabrir Y hacia el vacío mirar y el bardo final De este mundo que aniquila el amor por dentro Todo es un túnel hacia ti ¿Y para qué proseguir si tú te esconderás? Y de mí miras en un súbito adiós como un ángel sin dolor alguno ¡Ah, ah, ah!